y ustedes creen que se puedan pelear como Bertini Arevalo por una foto tontería publicada en redes sociales y ustedes creen que se puedan pelear y ahora todos juntos no tiene más letra no tiene más letra no tiene más letra ¿se la saben? sí, ¿no? venga, vamos para allá un, dos, tres y ustedes creen que se puedan pelear como Bertini Arevalo por una foto tontería nada en redes sociales ¡que vivo México, cabrón!